Buenos días, estamos aquí en la presentación de Abraham, un delantero que el año pasado hizo muchos goles en tercera división, fue uno de los máximos goleadores. Agradecerle tanto a él como al representante la paciencia que tuvieron durante el playoff, esperándonos que estuviésemos en esta categoría para poder estar con nosotros. Nosotros encantados de que él esté en nuestra plantilla, de que nos sume un delantero que nos va a sumar goles, seguro, nos suma mucho trabajo, un delantero muy inteligente y como he dicho antes, encantado de que esté con nosotros. Muchas gracias Bello, fue un placer esperar también la propuesta que hicisteis desde el club, porque después de habernos enfrentado dos veces en Liga y después en los playoff, tanto el club como lo que transmitía el mixte y sobre todo la afición, pues iba a ser muy bonito, ¿no? Jugar aquí defendiendo el escudo de esta ciudad y de este equipo y todo lo que representa, ¿no? Como bien has dicho, soy un delantero, un trabajador, voy a intentar, si no os he igualado los goles del año pasado, pues intentar realizar lo máximo posible. Y eso, trabajo y sacrificio. Ahora, has empezado la Liga a seguir el tiempo de todo, ¿cómo te está disfrutando? ¿Y cómo ha visto el equipo? Bien, bien, muy bien. Las presentaciones normalmente son antes, ¿no?, de un poco de eso, de primeros días y demás. Yo te puedo decir que ha estado muy bien la pretemporada trabajando como el que más. El equipo, al tener una plantilla tan larga, también algo bueno, ¿no? Porque puedes competir y tienes que dar el 100-120% en cada entrenamiento o más, porque para estar titular, ¿no?, el fin de semana. Y muy bien, muy bien. Tanto el cuerpo técnico como todos los compañeros, a la vez poco fichaje, la plantilla se ha mantenido, ¿no? Ese grupo, esa unión que tenían y hizo ascender el equipo, pues se está notando, ¿no?, para estos primeros partidos. Hablas del equipo recién ascendido, ¿aún si no ha perdido? Me imagino que concientos fueron los resultados. Correcto. Estamos muy contentos. Partido a partido, siempre lo he dicho así. Estaba recordando la presentación que tuve el año pasado en Pozo Blanco. Preguntaban a qué aspirábamos. Yo lo dije fácil, que era la permanencia en tercera división. Dije que ¿por qué no? Podíamos aspirar más y lo mismo digo aquí, ¿no? Es un equipo recién ascendido. Lo primero, por supuesto, es cerrar la permanencia cuanto antes y ¿por qué no? Lo dejo ahí y ya está. Vamos a luchar partido a partido y todos a una. Tendré diferentes sentidos abiertos porque aparte de que el partido del fin le pone el Orihuela hasta allá, también está la Copa 3. ¿Cómo planteas que todo este calendario está apretado? Bueno, al tener la plantilla antes grande, como te he dicho antes, pues es a lo mejor un poco más fácil, ¿no? De cuadrar minutos, de cuadrar, sobre todo que se está viendo que incluso los jugadores que salen del banquillo están dando lo mismo, incluso más que los que salimos de titular. Y pues a lo mejor puede plantearse algo mejor, que si tiene una plantilla algo más corta y puede costar más, sobre todo con viajes tan largos, ¿no? Como puede ser Melilla o Águila el siguiente domingo. Antes de Melilla está el Orihuela, me imagino ya cinco sentidos cuesta el partido. Por supuesto, antes de estos dos partidos que he comentado. El principal y primordial es el del domingo, el de Orihuela. Ya lo estamos planteando y preparando lo mejor posible, porque hacen un trabajo increíble, tanto de scouting como de preparación y de entrenamiento, y vamos a dar la mejor versión de nosotros, ¿no? Hablabas de que te habías enfrentado en el partido como en la liga, ¿la ganada ya la conocías? Claro, claro. Sobretodo en los play-offs, ¿no? En la ida de Viva se notó, se notó la afición de visitante, la local aquí. Y me gustaba, ¿no? Me gusta ese ambiente, me gusta que sobre todo en campos que están más cerrados se notan más, pero incluso aquí la acústica, la grada afición que tenemos y demás, los 90 minutos se pasan entero animando, ¿no? Y eso cuando te queda en poca fuerza y demás, te ayuda, ¿no? Te ayuda a dar lo máximo. Ya has jugado en segunda red antes de estar aquí, ¿pero cómo ves el grupo este año? Grupo complicado, es el grupo que más ascenso tuvo el año pasado, el Orihuela se quedó a las puertas, yo creo que va a intentar lo mismo este año, y lo que te he dicho, es un grupo que se ve difícil, pero bueno, está visto que cualquiera puede ganar cualquiera de estos futbol y sin miedo. El domingo no va a seguir la primera victoria, me imagino que con ganas de la segunda, ¿pero cómo viviste ahí el triunfo después del término? Bueno, pues el triunfo sobre todo con las dos expulsiones y el 0-0, parecía que iba a estar complicado, imagino que los aficionados, pues, con las expulsiones se preocuparon un poco, pero nosotros expulsamos a uno, expulsamos a dos como pasó, vamos a dar lo máximo y tuvimos la oportunidad, nos pusimos por delante, mira, el 0-2 y para casa, ¿no? Da igual, juegue quien juegue, expulsen, selecciones, vamos a intentar sacar los tres puntos en el campo que sea, y vamos a por la siguiente. A nivel personal, has dicho que te gustaría igualar como mismo el número de goles del año pasado, me imagino que te gustaría entrar en casa, ¿cuántos? Claro, intentar lo máximo posible, el año pasado igual, me preguntaron cuántos goles estás puesto de límite, yo lo máximo posible, sobre todo el trabajo, eso no puede faltar. Y si ya de cara a puerto estoy acertado, pues, bienvenido, ¿no? Siempre los delanteros vivimos de eso, del gol, también vamos por racha, a veces te entra soplando, te entra gol y otras veces, por más que lo intentes, no se consigue, ¿no? Pero hay que seguir, seguir y seguro que va a entrar, si puedes, este fin de mejor. Ya estoy en la que quería preguntar, que durante Torreano ha dicho que está muy contento con la plantilla, ¿te esperabas este inicio tan bueno? Hombre, como estaba diciendo, nosotros, tú sabes que siempre vamos partido a partido, que sí es verdad que el inicio fue complicado contra un Estepona que está llamado a ser uno de los gallitos de la categoría, si esperábamos este inicio, yo confío mucho en el vestuario que tenemos, en el cuerpo técnico que tenemos, en los jugadores y sobre todo aquí en casa, aquí al final empatamos con el Torremolino, yo creo que si no ha sido el mejor partido de los tres que hemos hecho, ha faltado poco, porque tuvimos muchas ocasiones, fuimos dominadores y creo que merecimos los tres puntos, a mí no me sorprende que el equipo que tenemos, que el vestuario que tenemos, esté dando este rendimiento, porque viene con la dinámica del año pasado, hemos mantenido la base y al final la gente que viene está aportando mucho y a la vista está. La semana que viene ya empieza la Copa D, ¿hasta qué punto es importante para vosotros? Supongo que recibir a un primer, en caso de pasar a la eliminatoria, a partir de un sueño, una gran elección económica para el club. Está claro, está claro. Lo importante es el Orihuela, primero el Orihuela, vamos a ganarle al Orihuela, vamos a intentar que los tres puntos se queden aquí, cuando pase Orihuela ya tendremos tiempo de empezar Melilla, como tenemos la plantilla amplia, el míster tendrá para hacer cambios, para distribuirle un minuto como él crea conveniente, pero que lo más importante para nosotros es ganar a Orihuela, sumar tres puntos y si no podemos ganar, no perder. Antes de terminar, mostrar mi apoyo de nuevo, que ayer lo hice por las redes sociales a David Gallardo, tanto en mi nombre como el del club, por las amenazas que ha recibido, yo creo que están fuera de lugar y que yo creo que hay que hacer algo ya, que ya basta de mirar hacia otro lado con este tipo de actos. ¿Hale? ¡Gracias!